Esta es una edición especial de Aquí y Ahora, y Univision Investiga. Estos son los rostros desconocidos de la Operación Rápido y Furioso. La Operación Secreta permitió que más de 2.000 armas salieran de Estados Unidos. Muchas terminaron en manos de los cárteles de la droga mexicanos. Decían que hasta el mismo gobierno americano la vendían. La operación se mantuvo en secreto hasta que un oficial de Estados Unidos cayó en la línea de fuego. Los estadounidenses no se conmueven a veces por el dolor exterior, pero se conmueven por los suyos. ¿Qué era un pandillero? Mentira. Seguimos el rastro a un centenar de armas ligadas a toda clase de crímenes. Y usted verá las evidencias. Rápido y Furioso. Armando al enemigo. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora junto a Univision Investiga. Cada día, en promedio, asesinan a unas 30 personas en México. Y lo grave es que esas muertes fueron provocadas en un 70% de los casos por armas adquiridas aquí, en los Estados Unidos. Comprar armas en este país toma menos tiempo que conseguir una licencia de conducir. Durante dos años, cientos de esas armas norteamericanas fueron parte de la operación Rápido y Furioso. Una operación de la agencia de tabaco, alcohol y armas de fuego, mejor conocida como ATF. La agencia permitió el paso de unas 2.000 armas a México para identificar a los líderes del narcotráfico que las recibían, pero todo salió mal. Las imágenes que ustedes van a ver durante la próxima hora son crudas, pero cruda también es la realidad que ha dejado en México el uso de armas que salieron de los Estados Unidos como parte de varias operaciones secretas. Para comenzar en este programa especial, María Antonieta Collins nos relata cómo con esas armas termina lo que para un grupo de jóvenes fue su última fiesta. A las 11 y media estaba yo aquí en la sala oyendo tele y a mí el aviso fue un balazo, no más, un balazo. Aquel 31 de enero de 2010 no fue uno, eran 86 los balazos que estaban siendo disparados a una cuadra de distancia. Me dio el levantón porque se me vino y dije, algo pasó. Luz y su esposo pensaron en sus dos únicos hijos, José Luis y Marcos, de 18 y 20 años, que estaban en el cumpleaños de un vecino. Pues habían comprado refrescos, papitas. Las vecinas les iban a hacer naranjas con chile, chicharrones, de todo. De las fiestas, de Villa Salvarcar, me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. El blanco era esta casa en las afueras de Ciudad Juárez, donde 16 jóvenes compartían. Entonces yo mando a los muchachos y ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y se da la orden para que trabajen. Las calles fueron bloqueadas por siete camionetas para que una veintena de sicarios del cartel de Juárez, armados con rifles R-15 y pistolas 9 milímetros, desataran la carnicería. Parecía una guerra, una guerra donde nada más un solo bando disparaba. Luz y su esposo salieron desesperados corriendo calle abajo. Se nos cubrió todo. Mi mamá dice que no era posible. ¿Usted entra a la casa y se encuentra los cuerpos de sus hijos? Yo entré a la casa. Primero que vi fue el más grande. Estaba boca abajo. Y enseguida estaba el chico. Todavía tenía vida. Marco sobrevivió en el hospital 14 horas. A él le dieron en el pecho, en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en sus parques, en la cabeza. Le entró por aquí así y le salió por acá. Osa es la única testigo viva de aquella noche dentro de la casa. Se perdió un mes y los vecinos hoy la cuidan donde atestiguó ríos de sangre. Aquí murieron cuatro personas. En la siguiente vivienda, otros tres. Y el vecino de esta otra casa también fue acribillado tratando de alertar de los sicarios. El total de muertos, 16. La tragedia provocó indignación en todo México y el presidente Calderón de Gira por Japón hizo rápidas declaraciones. Esta violencia entre grupos criminales se ha extendido a grupos de jóvenes asociados en bandas, en pandillas. El señor presidente dijo que se trataba de pandilleros, las víctimas, cuando ni siquiera tenía información real de quiénes eran las víctimas. La reacción de los familiares fue de indignación. Quiero que usted diga lo que usted se arrastraje de lo que él quiere, de lo que usted dijo, que era un pandillero. Mentira. Dice que uno de mis hijos era un pandillero. Sin medir consecuencias, Luz Dávila encaró públicamente al presidente Calderón en Ciudad Juárez. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Años después de la masacre, la declaración del Diego, jefe de sicarios del cartel de Juárez, daría la razón a los reclamos de Luz Dávila. Todos eran menores de edad, hubo mucha promoción, y pues sí, la verdad, varios pues sí eran inocentes. Lo que en México nunca se llegó a saber es que algunas de las armas usadas en esta masacre eran parte de un programa de rastreo coordinado secretamente por la ATF, según este documento obtenido en exclusiva por Univisión. Se ha podido establecer que por lo menos tres armas de procedencia norteamericana fueron utilizadas en los hechos ocurridos en la Plaza de Juárez, en la colonia Villas de Salvarcán. Este documento del Ejército Mexicano fue enviado el 9 de marzo de 2010 al general de brigada Felipe de Jesús Espitia, jefe militar de Ciudad Juárez. Yo creo y estoy segura que él ha de saber, el presidente ha de saber que sobre armas y todo, ¿no? ¿Cómo han de pasar? ¿Por qué no hacen nada por detener todo esto? ¿No? De acuerdo al documento, las armas fueron ingresadas ilegalmente por esta frontera de Columbus, Nuevo México, con Rodrigo M. Quevedo, también conocida como Palomas Chihuahua. Dos años y medio después de la masacre, Luz Dávila y su esposo dicen que a pesar de las investigaciones, viven con el rencor a cuestas. A pocas cuadras de este lugar, los vecinos fueron testigos de otra masacre cometida con armas en la Operación Rápido y Furioso, cuyo rastro perdieron los agentes de la agencia ATF. Se trataba de un centro de rehabilitación para adictos, pero utilizado por los carteles del narcotráfico como refugio de sicarios. María Antonieta Collins continúa ese relato de muertes equivocadas. A gritos, esta madre llamaba al hijo. Angustiados familiares de adictos en rehabilitación del centro El Aliviane, tenían la esperanza de que los suyos hubieran sobrevivido al baño de sangre con saldo de 17 muertos en este sitio. Nos pasaron el dato, verdad, de que los estaban usando como casos de seguridad, gente del bando contrario, perteneciente al cartel de Sinaloa. En la noche del 2 de septiembre de 2009, una docena de hombres armados con fusiles AK-47, sicarios del cartel de Juárez, irrumpieron a bala limpia contra supuestos rivales de Sinaloa. Iban corriéndolos, pero ¿por dónde salían? Si seguían detrás de ellos, mate y mate. La actual moradora del lugar recuerda que el pasillo estaba lleno de sangre de tres acribillados en el patio interior. Entraron la gente armada y empezó a disparar y muchos de los que estaban dentro saltaron por las barras de atrás. Tres se murieron instantáneamente tratando de escalar la pared. Pues estaban manchas así nomás, como donde saltaba yo creo la sangre, donde les dieron. Con sus últimas fuerzas, un hombre se arrastró a la calle, recuerda el fotógrafo José Luis González. Si estaba aquí un cuerpo tirado, aquí sobre la banqueta, y en el pecho tenía una playera blanca y estaba todo lleno de sangre. Yo di las instrucciones de que fueran y asesinaran a los grupos contrarios en dos centros de rehabilitación. La confesión de José Antonio Torres Acosta, alias El Diego, jefe de sicarios del cartel de Juárez, quien admite tener más de 1.500 asesinatos en su haber, no dejó dudas de la autoría de la masacre. De acuerdo con las investigaciones, El Diego sería el eslabón de esta masacre con Rápido y Furioso. Al capturarlo en Chihuahua a mediados de 2011, le encontraron armas que el gobierno norteamericano permitió que ingresaran libremente a México. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene muchas cosas que hacer públicas. Especialmente porque los Estados Unidos no han sido ajenos al rastreo de armas en México, particularmente en el área de Juárez. Las autoridades norteamericanas que están destacamentadas a través del consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, ellos permanentemente toman nota de todas las armas que se decomisan, de todas las armas que se aseguran. Los ataques que se hicieron tanto al centro del Aliviane como al centro anexo de vida, donde se pierden 10 vidas más, fueron ataques con armas de grueso calibre, comercializadas comúnmente en cualquier armería de Estados Unidos. Para la periodista Luz del Carmen Sosa, experta de la fuente policíaca en Juárez, el Aliviane aún tiene muchas preguntas sin respuesta. Creo que México ha apagado una puerta muy alta de sangre. Es el país que más ha aportado víctimas en esta guerra, en la que todavía no hay un vencedor. A pesar del revuelo causado por estas y otras masacres, la operación Rápido y Furioso continuó y en el Departamento de Justicia nadie parecía oponerse. Pero ¿cómo se le ocurrió al gobierno de los Estados Unidos dejar pasar armas a un país que vivía una de las más sangrientas guerras entre los carteles de las drogas? Envíenos sus comentarios y mensajes a través de Facebook, Twitter y Univisionnoticias.com. Y participen en esta conversación. Regresamos. Cuando regresemos, una operación secreta facilita a los contrabandistas la compra de armas. Eran armas de grueso calibre. Y entonces se intensificó la guerra en México. Ellos estaban equivocados. Más revelaciones en Rápido y Furioso, Armando al Enemigo. Muchas gracias por sus comentarios. Uno de los agentes de la ATF que entrevistamos nos dijo que no sabía que estaba pasando por la mente de sus colegas cuando concibieron la operación Rápido y Furioso. En este segmento, Gerardo Reyes explica lo que realmente ocurrió y nos lleva por la ruta de las armas. Año 2007. La guerra en México entre los carteles más poderosos de la droga acababa de estallar. El cartel de Sinaloa, al mando de Joaquín El Chapo Guzmán, quería quedarse con el estado fronterizo de Chihuahua. Pero el cartel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo, tenía el control del estado. Hubo un momento en el que los jóvenes se perdieron. Y ese momento fue el que aprovecharon los criminales para entregarles un fusil de alto calibre. Los enseñaron a operarlo y comenzaron a provocar toda esta violencia. El Chapo puso al mando de la zona a José Antonio Torres Marrupo, un sicario que no tuvo problemas en ordenar el secuestro del novio en esta boda en El Paso, Texas, para luego asesinarlo en Juárez. El cartel de Juárez, por su parte, encargó a José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, responsable de las masacres de Aliviani y Salbarca. Obtener el armamento no era un problema. En los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México, operan 8,500 tiendas de armas. Eran armas de grueso calibre, que podían atravesar no solamente un vehículo, sino toda una casa de muro a muro. El fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo, era uno de los preferidos. No es tan corta como una pistola, pero aquí tenemos una arma de grueso calibre, peligrosa, fuerte. Y el campo de batalla no tenía límites. A medianoche del 4 de noviembre de 2009, las cámaras de seguridad del Bar Amadeus en Ciudad Juárez captan estas imágenes nunca antes vistas de varios sicarios del cartel de Juárez ingresando al lugar. Buscan a personas específicas, las identifican y las ejecutan. Mueren siete, entre ellas el soldado David Bucher de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenía 24 años. Eran cifras que se fueron multiplicando, no duplicando, multiplicando. 100, 110, 120 ejecuciones en un periodo de 30 días. En medio de esta guerra surge la operación Rápido y Furioso. Los agentes de ATF estaban frustrados de arrestar a simples prestanombres, que son los intermediarios que compran las armas ilegalmente a cambio de una comisión. Querían atrapar a los grandes narcos que las recibían. Sí, así es. José Wu, un agente de ATF que no estuvo de acuerdo con la operación, lo explica. Ellos estaban equivocados. Estaban tratando de afectar el cartel que compra las armas en México. Aquí en Estados Unidos uno miraba, la lucha era contra las hojas de un árbol, los compradores, los prestanombres que les dijimos. Ellos querían ir al tronco del árbol y el tronco está en México. Si hasta este punto el contrabando de armas era algo fácil para los narcotraficantes, el gobierno de Estados Unidos lo hizo aún más simple al poner en marcha en 2009 Rápido y Furioso. La ATF y fiscales de Arizona dijeron a los dueños de las tiendas que no pusieran obstáculos a los compradores sospechosos. Para establecer a quién llegaban las armas, instalaron en una de ellas un dispositivo de seguimiento comprado en Radio Chac. Pero temían que la batería del aparato dejara de funcionar antes de que llegaran a su destino. Finalmente, el agente de más alto rango de ATF en Phoenix, William Newell, definió que la única manera era esperar que las armas fueran incautadas en escenas de crimen en México. Los prestanombres salían de tiendas como esta, Long Wolf, en Arizona, después de haber comprado grandes cantidades de armas en efectivo y de haber engañado al dueño de la tienda sobre el destino que se le daría a estas armas. Una cámara instalada por la ATF seguía el movimiento de estos compradores y las armas terminaban en manos de los carteles mexicanos de la droga. Al fin de todo, fue una tragedia para la gente de México y para las personas aquí que compraban armas porque estaban necesitados. ¿Y qué tipo de arma es? ¿Es para cazar? No, eso es lo más trágico, que este tipo, si se dice que es para cazar, es para cazar hombres. El saldo mortal que dejó en México este flujo libre de armas autorizado por ATF no ha terminado de calcularse. Era una fiesta de jóvenes, de estudiantes. Luz Dávila sigue esperando los resultados de la investigación de la muerte de sus dos hijos. Univisión tuvo acceso a la lista de los heriados de las armas de Rápido y Furioso y a las confiscadas en México por las autoridades. Al cruzarlas, quedó de manifiesto que por lo menos un centenar de ellas fueron usadas en crímenes de toda índole. Hallamos 57 armas desconocidas por la investigación del Congreso de Estados Unidos. Yo como agente en la frontera de ATF revisaba los decomisos de armas. Noté que muchas armas eran procedentes de aquí de Arizona. En el contrabando masivo de armas, jugó un papel central este joven mexicano de 23 años, Manuel Fabián Celis Acosta. Celis llegó a tener a su mando más de 20 prestanombres. Había informantes, había gente que trabajaban por las tiendas donde se compraban las armas, ordenaban 20 armas. El siguiente día ordenaban otras 20. Es el caso de Uriel Patiño, quien personalmente compró 720 armas. Celis no era desconocido para las autoridades. Tenía un largo historial de problemas legales, pero siempre lograba salir libre. Desde finales del 2009, la DEA ya sabía que traficaba con drogas y armas. Quedó captado en una cámara de seguridad, haciendo disparos al aire frente a su casa en Phoenix. Pero no fue arrestado. En abril de 2010, fue detenido en esta calle con una bolsa de cocaína y dos armas, pero inexplicablemente no se le formularon cargos. El 29 de mayo de 2010, Fabián Celis tomó esta carretera del sur de Arizona, camino a México. Lo que ocurrió en la frontera de esta localidad se convirtió en una de las más cuestionadas decisiones de los agentes y fiscales de Rápido y Furioso. En este puesto fronterizo de Lugville, Arizona, fue detenido Fabián Celis, quien para la época se había convertido en el principal objetivo de la operación Rápido y Furioso. Iba acompañado por dos amigos a bordo de un vehículo BMW. Los guardias que inspeccionaron el vehículo encontraron en su interior munición, teléfonos celulares y una lista de armas. Celis estuvo aquí durante seis horas, al final de las cuales se presentó la agente de ATF, Hope McAllister, quien coordinaba parte de la operación Rápido y Furioso. Tras un interrogatorio, Celis terminó confesando que estaba asociado con Claudio Vadilla, alia Chendi. Vadilla era entonces uno de los jefes de sicarios del Chapo Guzmán. La agente le propuso cooperar con el gobierno federal, él aceptó y le rogó discreción. Fue entonces cuando ella le entregó sus datos personales, escritos en un papel, pero Celis le pidió que los escribiera en un billete de 10 dólares, para no despertar sospecha entre sus compañeros de viaje. Celis abordó el vehículo, ingresó en México y la agente federal, no lo volvió a ver, según un reporte del FBI obtenido por Univision. Bob Masur, un veterano exagente de la DEA, no parece muy convencido del procedimiento. Los informantes deben ser tratados como serpientes. Hay que agarrarlas por la cabeza y aguantarlas con firmeza. ¿Pero actuaba solo? Yo sé que había gente arriba de él, porque siempre hay. Según la investigación del Congreso, Celis seguía órdenes de los narcotraficantes mexicanos Eduardo y Jesús Miramontes Varela, pertenecientes al cartel de Sinaloa. Y a la postre, según reportó Los Ángeles Times, informantes del FBI. Las agencias no cooperan entre sí como deberían. Esto se reduce a algunos individuos. Rápido y Furioso era una operación secreta, no solo para el público en general, sino para los propios agentes de ATF apostados en México. Me sentía frustrado y, pues, también inútil. Pero todos estos hechos apuntan a que el éxito de la Operación Rápido y Furioso dependía en gran parte de una estadística perversa. Es decir, que las armas fuesen utilizadas para matar en México y así, en las escenas de los crímenes, se podría establecer quiénes las habían adquirido. La agente Hope McAllister, quien continúa en la ATF, se negó a hablar con Univision. Celis fue arrestado en febrero del 2011. Siga con nosotros. Después de una pausa... Ellos quieren ver quién está comprando, qué cantidades... Un exinformante revela cómo el gobierno federal permitió que numerosas armas terminaran en el Caribe, Centro y Sudamérica. Regresamos con más evidencias en... Rápido y Furioso, Armando al Enemigo. La estrategia de dejar caminar o dejar pasar las armas al exterior no se limitó a Arizona, sede principal de la Operación Rápido y Furioso. Univision encontró indicios de otro programa menos conocido, pero igual de preocupante. Mariana Atencio nos revela detalles secretos de este programa. El hombre que aparece en estas fotografías tomadas secretamente por la ATF es Hugh Crumpler, un veterano de la Guerra de Vietnam de 65 años. Crumpler usó las calles de Orlando como tiendas ambulantes para vender más de mil armas, que terminaron en manos de pandillas y narcotraficantes en Honduras, Puerto Rico y Colombia. Lo entrevistamos en exclusiva, vía telefónica desde una cárcel de mediana seguridad en Kentucky, donde cumplía una sentencia de 30 meses, acusado de vender armas sin licencia. Incluyendo una pistola Glock modelo 34, número de serie NV717, con la que asesinaron a Carlos Alejandro Gómez Taborda, quien no tenía antecedentes penales. Taborda, de 36 años, vivía en esta casa, cerca de Medellín, Colombia, y murió en abril de 2010. Los vecinos no ofrecieron muchos detalles acerca de lo sucedido por temor a represalias. El arma que le quitó la vida a Taborda estaba en el arsenal de otro programa federal que comenzó en julio de 2009, cuando la oficina de ATF en Orlando abrió una investigación en contra de Hugh Crumpler. Los informes de ventas múltiples que solicita regularmente la ATF pusieron a Crumpler en el radar de la agencia. Ellos quieren ver quién está comprando y cantidades. A ver si pueden establecer que hay algo que sea fuera de lo normal, y así pueden echarle el ojo. Así nace la llamada Operation Castaway, u Operación Náufrago. Crumpler era el blanco perfecto por su variada clientela de traficantes latinoamericanos. Ramón López. Traficaba a Puerto Rico y tenía vínculos con la organización criminal Torres de Sabana en la isla. Jesús Puentes. Despachaba armas a Venezuela y Colombia, donde algunas terminaron en manos del grupo delictivo conocido como la Oficina de Envigado. Jorge Alberto Acosta. Era miembro de uno de los grupos más activos en el tráfico de armas en Honduras. Pero sobre todo los hermanos hondureños Guillén y sus familiares, que vivían en esta casa en Albina Way, Orlando. Ellos enviaban armas a Honduras. En este momento, el país con más homicidios per cápita en el mundo. Supuestamente hubo una operación en la Florida, tendiente a capturar personas que estaban traficando armas en la región centroamericana. En cajas como estas, camufladas entre ropa de bebés y electrodomésticos, salieron las armas de Crumpler de Estados Unidos. Después de seguirlo durante más de seis meses, agentes de ATF interceptan a Crumpler en esta intersección en su ruta habitual para entregar las armas a sus clientes hondureños. Lo detienen, le dicen que baje el vidrio, pero que no está arrestado. Por el contrario, le ofrecen comenzar a colaborar con ellos como principal informante de la operación náufrago. El veterano de guerra se convertiría en el mejor informante que ha tenido ATF en los últimos 18 años, según declaró en su caso un agente de ese organismo. Empecé a cooperar con el ATF para ayudarlos a apreciar a los individuos que estaban involucrados en la navegación de Honduras. Pero luego descubriría que la agencia no estaba jugando limpio. Asegura que la ATF permitió que sus armas salieran de Estados Unidos y llegaran a organizaciones criminales en América Latina. Las dudas han surgido en varios de los países afectados. Yo me puse en comunicación con la embajada de los Estados Unidos aquí en Tegucigalpa. Ellos me dicen que no tienen conocimiento como embajada de alguna operación oficial. En un correo electrónico, la ATF sostuvo que se enteraron de la salida de las armas cuando éstas ya habían llegado al exterior. Recientemente, la policía de Colombia dijo que armas de Castaway fueron halladas en manos de alias Sebastián, el último jefe de la oficina de Envigado. Las víctimas del paso sin control de armas no solo fueron mexicanos y colombianos, hay familias de Estados Unidos que también terminaron marcadas por la tragedia. De esto hablaremos más adelante. Al volver, su cuerpo apareció descuartizado. Lo ejecutamos en la misma casa. Armas del operativo rápido y furioso se usaron en el crimen. ¿Por qué en este documento las autoridades piden no revelar ninguna información? ¿Qué estaban tratando de ocultar? Un manto de secreto cubrió la operación rápido y furioso. Los agentes que la manejaban no querían que sus compañeros se inmiscuyeran ni aceptaban sus críticas. Tiffany Roberts nos cuenta lo que ocurría en este ambiente de hermetismo. ¿A qué grupo perteneces? Al grupo denominado La Línea o Cartel de Cuadros. Esta grabación apareció en internet en octubre de 2010. Quien habla rodeado de sus captores es Mario Ángel González, hermano de la ex procuradora de justicia de Chihuahua. Unas semanas después de su secuestro, el cuerpo destrozado de González fue encontrado en esta casa. Lo ejecutamos en la misma casa. Ahí entre todos, señor. La Policía Federal capturó a ocho miembros de la pandilla de Torres Marrufo y recuperó una serie de armas. En cuestión de días, la ATF logró establecer que al menos dos AK-47 usadas por los captores de González eran parte de la operación Rápido y Furioso. A pesar de la gravedad del delito, en Phoenix la agente Tanya English le pidió a su supervisor David Voth en este correo electrónico no revelar ninguna información. Sin embargo, pocas semanas después, otro asesinato, esta vez en el desierto de Arizona, pero de un ciudadano estadounidense, terminó con el secretismo de Rápido y Furioso y provocó un escándalo a nivel nacional. Justo antes de salir al desierto se comunicó conmigo y me dijo que no estaríamos hablando por tres o cuatro días, que me vería al llegar a casa, y eso fue todo. El agente de las Fuerzas Especiales de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, de 40 años, fue asesinado en un enfrentamiento con hombres armados a unas 15 millas de la frontera con México. Dos de las armas recuperadas fueron reconocidas inmediatamente como parte de Rápido y Furioso. El incidente en Arizona ocurrió unos minutos antes de la medianoche. El agente Brian Terry esperaba su relevo cuando lo impactó la bala que acabó con su vida. La familia Terry, que vive a pocos kilómetros de aquí, de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, lo esperaba con ansiedad esos días porque era la primera vez en cuatro años que estaría con ellos para la celebración de la Navidad. Terry regresó a casa en un ataúd. Lo enterraron en este cementerio. La semana pasada, la nueva estación de la Patrulla Fronteriza en Naco, Arizona, fue inaugurada en honor a Brian Terry, un momento agridulce para la madre de un hombre que dedicó toda su vida al servicio militar. Lo peor de todo es que mi hijo era un verdadero americano y si no lo pueden respetar y decirnos la verdad, eso es lo que más nos duele a nosotros. Pero los secretos no solo se guardaban en Estados Unidos. En México, el gobierno sostuvo en un comunicado que no sabía del tráfico controlado de armas a territorio mexicano. Andrew Seeley, del Centro Woodrow Wilson, en Washington, D.C., dice que sí sabían. Todo parece indicar que el gobierno mexicano sabía a nivel operativo de Rápido y Furioso, que había agentes en las fuerzas del orden que sí sabía que estuvieron involucrados, que fueron consultados en algunos momentos, pero nunca se avisó de forma diplomática. William Newell fue jefe de la oficina de ATF en Phoenix y uno de los supervisores de la operación Rápido y Furioso. Él nos dijo que por recomendación legal no podía darnos una entrevista. Su abogado, Pop Pelletier, hablando por él, afirmó que la Procuraduría General de la República conocía de la existencia del operativo. La división de Phoenix fue la única división en el país que tenía un representante de la PGR en su oficina en Arizona. Ese representante de la PGR lo mantuvieron al tanto de todos los detalles de Rápido y Furioso. La PGR se negó a dar una entrevista a Univision. A través de su abogado, Newell sostiene que sus agentes nunca dejaron ir las armas a propósito y que las leyes del país impedían que los funcionarios las incautaran. No es como la cocaína, que al momento en que un agente la ve, la puede agarrar. Un agente tiene que demostrar a un fiscal que tiene pruebas suficientes de que en esa venta en particular la intención del comprador en ese momento era en realidad comprar un arma como prestanombre. Pero John Dodson, un agente de la ATF, que trabajó en la operación Rápido y Furioso, dice que sus superiores no le permitieron arrestar a los sospechosos. Nos ordenaron no hacerlo. Me ordenaron varias veces que me apartara. Yo no podía incautar, no podía hacer arrestos, no podía hablar con nadie. Todo lo que hicimos fue vigilar, mirar, anotar. Después de la muerte de Terry, el Departamento de Justicia formuló cargos contra 20 sospechosos de Rápido y Furioso. Muchos de ellos se han declarado culpables. Pero en México todavía quedan muchas muertes por investigar, dice Dodson. Con Brian Terry fue la primera vez que pude ponerle un nombre a una víctima. Nadie sabe a ciencia cierta los detalles acerca de todos los decomisos de armas. Las víctimas involucradas con todos esos decomisos, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Alguien algún día lo va a saber? Después de más de un año de audiencias y debates en Washington, finalmente la semana pasada el inspector general publicó un reporte donde concluyó que los que participaron de Rápido y Furioso pusieron en riesgo la seguridad pública. El documento de 470 páginas abre la puerta para imponer sanciones disciplinarias contra 14 funcionarios de la ATF y el Departamento de Justicia, entre ellos William Newell. Ellos arriesgaron vidas en ambos lados de la frontera con la vaga esperanza de que dejando ir 2,000 armas a un paradero desconocido solo para ser encontradas en las escenas de los crímenes les haría posible rastrear a dónde habían estado. Durante el gran encuentro de Univision con los candidatos, el presidente Barack Obama admitió que Rápido y Furioso no fue una decisión acertada. El desafío que tenemos, que nos encaramos, es que en cualquier momento dado en el gobierno federal vaya y hay personas que hacen cosas tontas. Y yo lo he visto, de veras, créanme. Y saben, yo al fin y al cabo soy el responsable. Y mis gerentes claves, incluyendo el fiscal general, son responsables de hacer que esas personas sean responsables. Y piden que nos levantemos para detenerla. Javier Sicilia, un poeta mexicano que también perdió a su hijo en el fuego cruzado de la violencia, hizo recientemente un tour de paz por Estados Unidos pidiendo que este país deje de vender armas a México. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto es producto de intenciones buenas que están en el fondo contaminadas de horror, de miseria, de estupidez. Para ver más fotos, videos y los documentos que avalan esta investigación, vaya a noticiasunivision.com y busque aquí y ahora. Regresamos. Enseguida, 90 impactos de bala, terror en la carretera 57. Jaime volteó y le dijo a Víctor, me voy a morir. Testimonios reveladores sobre los alcances de una operación secreta. Rápido y furioso, armando al enemigo. La agencia ATF tenía identificados a los miembros de una banda de contrabandistas de armas que trabajaba para el carter de los Zetas. Algunas de sus armas, sin embargo, pasaron la frontera mexicana. María Antonia Dacolins relata esta muerte en la carretera 57. María Zapata observa el funeral de su hijo Jaime como parte del apocalipsis que ella y su familia viven desde el 15 de febrero de 2011. No puedo creer que el hijo no lo va a regresar. Los agentes federales norteamericanos Jaime Zapata y Víctor Ávila, asignados a la Embajada de los Estados Unidos en México, parten a una misión que no entienden, intercambiar equipo electrónico de vigilancia en la carretera 57. Víctor mismo se lo ha preguntado. Por primera vez escucha el testimonio de Víctor Ávila en voz de Magdalena, su hermana gemela, y por una razón, él está resguardado en un sitio secreto. Desde ahí envió a Univisión los detalles de un viaje fatal. ¿Por qué Jaime y yo? No era operativo de nosotros, era equipo que podría haber sido mandado de otra manera. Veterano de la agencia AISEN, operativos contra el tráfico de armas y de humanos, comisionado en México durante años, al recibir la orden de viajar a esta zona, dominada por el cartel de los Zetas, acudió a ver a sus supervisores. Y Víctor le dice, vamos a ir a este lugar, hay problemas de seguridad. Y esta persona dice, ¿cuál es el problema de seguridad? Que yo sepa, no hay problemas ahí. Este documento del Departamento de Estado norteamericano prohibía por razones de seguridad que empleados de la Embajada estadounidense circularan por el área. ¿Por qué mandarlos a ellos solos? En este punto, junto a Jaime Zapata, veterano de la Patrulla Fronteriza y de AIS, se encontraron con agentes del Consulado Americano en Monterrey y recibieron el equipo. Con el vehículo lleno al tope, con 14 cajas, volvían a la capital mexicana cuando el hambre les hizo llegar a este restaurante en la carretera 57. Media hora después de retomar la carretera, notaron que dos vehículos lo seguían de cerca. En segundos, los vehículos lo cercaron. Adela recuerda que unos 14 sicarios fuertemente armados formaron un semicírculo frente a la Suburban. Cuando Jaime Zapata puso ese vehículo en la P, en el parking, esas puertas automáticamente tronaron y subieron el botón, o sea que se abrieron. Pensaron que las placas diplomáticas los protegerían. Gritaron que eran agentes norteamericanos. Este hombre, Julián Zapata, alias El Piolín, ignoró eso. No, bájate la ventana, bájate del carro. Zapata y Ávila no se bajaron, querían reasegurar las puertas. En lo que buscaban ese botón, se logra abrir la ventana del lado de Víctor como por dos pulgadas. Algo que El Piolín aprovechó. No fue ni un segundo después en cuanto entran un rifle y una pistola en esa abiertura chiquita de la ventana y abren fuego. Zapata fue herido letalmente, Ávila, también herido, oprimía el botón de emergencia satelital del vehículo. Al igual que los seguros de las puertas, tampoco funcionaba. Mientras el ataque ocurría feroz aquí, en este punto, Víctor Ávila, dentro del vehículo, luchaba con las llamadas de emergencia. Primero lo hizo a la embajada en la capital mexicana. Después, al puesto uno del comando regional de seguridad. le respondieron que en 40 minutos un helicóptero de la Policía Federal Mexicana vendría a su rescate. De los 90 impactos, Zapata recibió cinco mortales. Ávila, tres en la pierna derecha. Había mucha sangre y Jaime volteó y le dijo, Víctor, me voy a morir. Y Víctor le dijo, no, no te vas a morir. Tú sé fuerte, ya viene ayuda, no te vas a morir. Ya en el helicóptero de rescate, Ávila supo que Jaime había muerto. ¿Estás el padre de Jaime? Dije, sí. Dijo, tenemos más noticias. A mí sí yo sentí que se me acabó el mundo, como luego dice. En Brownsville, los familiares no entendían qué había pasado. Jaime Zapata fue a México por tres meses para labores de inteligencia. Tenía nueve días ahí cuando ocurrió el ataque. Me pongo en vez a pensar, Víctor y Jaime sabían algo que no querían que saliera, no sé. Meses de investigaciones arrojaron datos sorprendentes. Tres de las armas usadas en el ataque estaban vinculadas a un programa de rastreo de armamento en Texas, aprobado por la ATF. No es de Arizona, de Fast and Furious, pero es un tipo operativo muy similar que le llaman gun walking. Y esas armas que se han recuperado se han confirmado que fueron armas usadas en la balacera que mató a Jaime Zapata y herió a Víctor Avila. ¿Qué mente pensaría ese programa de dejar armar primero al enemigo y luego ir a pescar? Investigaciones federales y del Congreso muestran que las armas llegaron por dos canales. Uno vino de Dallas por medio de unos hermanos Osorio y el otro vino por Manuel Barba y los dos o los tres estaban bajo vigilencia de ATF antes de que compraron las armas, antes de que esas armas se fueron a México. Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito, alto mando de los Zetas, confesó haber ordenado el asalto. Tenía una caravana donde venían blindados, pensaron que era otra gente y se metieron. En julio de 2011, El Mamito también admitió haber utilizado armas ilegales. Se compra en Estados Unidos hubo una temporada que decían que hasta el mismo gobierno americano las vendía. El 20 de diciembre del año pasado, el Piolín fue detenido y extraditado a los Estados Unidos para ser enjuiciado por las heridas a Víctor Avila y por el asesinato del agente Jaime Zapata. Hemos pedido verbalmente, hemos pedido informalmente, hemos pedido por escrito, hemos pedido formalmente y todo se ha negado. El abogado de los Zapata señala a ICE, ATF, FBI y al Departamento de Justicia de negarles acceso a las investigaciones. Uno puede imaginar que tienen algo para esconder. Para los familiares de Jaime Zapata y de Víctor Avila, quedan muchas interrogantes. ¿Dónde está la investigación interna de la embajada, de las personas que tuvieron culpa en mandar a mi hijo en esa carretera tan peligrosa? Esta fue la última vez que Víctor Avila fue visto en público antes de que aceptara resguardar su paradero. En el funeral de Jaime Zapata, lo demás es una tragedia. Víctor no duerme, tiene pesadillas, cayó el pelo, es una persona diferente. Los Zapata comparten en el mismo purgatorio. Yo estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida para encontrar y saber qué le pasó a mi hijo. La espera de María Zapata para conocer la verdad sobre la muerte de su hijo podría ser más corta. A mediados de esta semana, los congresistas Darrell Aysa y Charles Grassley solicitaron al Departamento de Justicia investigar el papel de la ATF y de la DEA en la compra de una de las armas usadas para asesinar al agente Jaime Zapata. Operaciones caóticas, masacres impunes, narcotraficantes bien armados por Estados Unidos. Lo que ustedes han visto esta noche es la más reciente manifestación de una crisis que no terminará con las sanciones a los agentes de Rápido y Furioso. Todo indica que la tragedia no se ha detenido. En la frontera con México, la venta de armas continúa siendo un gran negocio y aquí, en los Estados Unidos, seguirá en vigor la segunda enmienda constitucional que ha generado una cultura de protección a las armas tan fuerte que sus defensores no parecen dispuestos ni siquiera a abrir el debate de cómo imponer controles sobre su venta libre. Nada parece evitar que Estados Unidos continúe armando al enemigo. Y así llegamos al final de esta edición especial de Aquí Ahora. Marielena y Teresa estarán con ustedes la próxima semana. Gracias por acompañarnos y sobre todo, gracias por confiar en Univision. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.